Internacionales, Conejos y Malacate Estrebo Shop Todo, todo, todo se pagará, en esta vida se pagarán Todo lo que tú nos hagas lo pagarás, en la vida todo cambia en un instante Todo, todo, todo se pagará, en esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás, así que piensa dos veces Oiga señor carpintero, cuidado no claves un dedo al madero Oiga señor policía, cuide a mi gente de noche y de día Oiga quien quiera que piense, algunos les toca el sol en la frente Y otros las hombros los deje, también Todo, todo, todo se pagará, en esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás, en la vida todo cambia en un instante Todo, todo, todo se pagará, en esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás, así que piensa dos veces Oiga señor diputado, recuerde el poder que la gente le ha dado Oiga señor presidente, recuerde también lo que ofrece la gente Oiga quien quiera que piense, algunos les toca el sol en la frente Y otros las hombros los deje, también Todo, todo, todo se pagará, en esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás, en la vida todo cambia en un instante Todo, todo, todo se pagará, en esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás, así que piensa dos veces Todo, todo, todo se pagará, en esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás, en la vida todo cambia en un instante Todo, todo, todo se pagará, en esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás, en esta vida se pagará Todo lo bueno se te multiplicará, así que piensa dos veces Piensa dos veces Piensa dos veces Piensa dos veces